Chichi Muy pero muy buenas noches mis amores ¿Cómo están? Espero que se encuentren Súper, hiper, mega bien Bueno, mientras las personas Están conectando Voy a ir por aquí Preparando un poquitito de mis matizadores Con los que voy a potenciar Este platinado hielo que voy Como tal a realizar en la noche De hoy Muy buenas noches chicas y chicos ¿Cómo están? Espero que se encuentren Súper, 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 súper bien Muy buenas noches Muy buenas noches David Medina ¿Cómo están? Espero que se encuentren Súper, súper, súper bien Les cuento Que me encuentro súper emocionado porque les voy a Compartir una de mis fórmulas Platinadas preferidas Así que por favor presten mucha Pero mucha atención porque esta fórmula les va a encantar Y lo mejor de todo Es que el producto Y los tintes que voy a utilizar Para matizar esta noche De hoy Este espectacular pelo Que ustedes lo están viendo Súper amarillo Los tintes los pueden conseguir En cualquier parte del mundo En Estados Unidos Colombia, Ecuador Chile, Panamá México Honduras, Guatemala Entonces por favor Préstenme mucha Pero mucha atención Porque estoy seguro Que esta transmisión de la noche Les va a encantar Hola Alejandra Med ¿Cómo estás? Un besito hasta Argentina Recuerden mi gente hermosa de Argentina Que nos vemos Nos vemos Mi gente hermosa de Argentina En diciembre Con la ayuda de Dios Chile nos vemos en diciembre Bolivia, La Paz Nos vemos en diciembre Así que mi gente linda De Bolivia De Chile Y de De Bolivia Chile Y Argentina Nos vemos con la ayuda de Dios Ok En diciembre Recuerden Estoy a próximos días En 10 días Voy a estar en Perú En Lima Nuevamente con estilistas Súper, súper, súper exitosos Entregando las mejores técnicas Y tips Que son tendencia para este 2024 Así que por favor Presten atención A la transmisión de la noche De hoy Porque estoy seguro Que esta transmisión Les va a encantar mucho Y bueno Prestenme mucha atención Mire por favor Este cabello Como está de amarillo Y voy a lograr Un platinado hielo Me están escuchando muy bien Voy a lograr un platinado hielo En esta de coloración amarilla Ya que mi clienta Lo que quiere como tal Es disimular las canitas Porque ya le están saliendo ¿Verdad hermosa? Ella lo que quiere como tal Es disimular sus canitas Entonces vamos a lograr Disimular esas canitas Al 100% Así que escúcheme Muy, muy, muy bien Bueno Mientras se van conectando Las personas Ok Prestenme por favor Mucha, pero mucha atención Si tienes clientas Como tal Que tienen canas Y quieren como tal Que tú le hagas un diseño Que cubra las canas O que se las difumine O se las disimule Préstame por favor Mucha atención Ok Bueno Primero que todo Quiero que me digan Si se escucha bien Dani Dime por favor Si se está escuchando bien Porque les hice caso Les hice caso Compré microfonito Porque me decían Steven Cuando tú Bueno, no lo compré Me lo regaló Una alumna de Estados Unidos Cuando estás hablando A veces se te va el volumen Tienes que comprar un micrófono Les hice caso Ya el tengo en este momento El micrófono Díganme por favor Si me están escuchando muy bien Entonces escúcheme por favor Tienes clientas Que van a tu salón Y te dicen No quiero que se me noten Más las canas Quiero que me hagas algo Por favor Que me disimulen las canas O una clienta Que te dice Quiero que me hagas Un platinado perfecto Quiero que me hagas Un platinado espectacular Préstenme mucha atención Porque la noche de hoy Te voy a compartir Una fórmula Que no falla Es decir Una fórmula Que me encanta utilizar Cuando quiero lograr Un platinado perfecto Desde el crecimiento Hasta la punta Entonces Presten por favor Mucha atención Que en el cabello Que tengo hoy En el cabello Que hiciste En el cabello Que tengo hoy Como tal No tengo una decoloración Super blanca Tengo una decoloración Amarilla en las puntas Miren por favor Tengo una decoloración Como tal Que es amarilla En las puntas Y lo que ustedes Están viendo en este momento A los laterales Ok Son como tal Mis matizadores En este momento Acabé de aplicar En los laterales Mi matizador oro Y mi matizador diamante Entonces por favor Préstenme mucha atención Y recuerden Mi gente hermosa Del Salvador Nos vemos en un mes Guatemala Nos vemos en un mes Panamá Nos vemos también En un mes Y Perú Nos vemos exactamente En diez días Mi gente hermosa De Perú-Lima Miren por favor Quiero que todos analicen Esta decoloración Que obtuvimos La tarde de hoy En nuestro salón De Medellín Recuerden que estamos Atendiendo super juiciosos En Medellín Por si deseas Atenderte conmigo O con un mes estilista Recuerda que puedes Hacerlo en los links Que están en la parte superior Miren por favor Esta decoloración Que tenemos En la noche de hoy Miren por favor Es amarilla Así que si tú tienes Tu cabello amarillo Préstame mucha Pero mucha atención Porque estoy seguro Que esta transmisión Te va a encantar Bueno Para iniciar Todavía no voy a iniciar Con la fórmula Voy primero A hacer un shampoo Anti-hielo Como que un shampoo Anti-hielo Un shampoo Anti-amarillo Que lo que va a hacer Como tal Es disminuir Estos reflejos Super amarillos Que ya tienen Sus puntas Ya que yo quiero Lograr un platinado E hizo un platinado Hielo Super perfecto Entonces préstenme Mucha atención Para hacer la fórmula Anti-hielo Voy a utilizar Los siguientes productos Ojo Para el platinado Voy a utilizar Tintes Para la fórmula Anti-hielo Voy a utilizar Mis matizadores Voy a utilizar Mi matizador diamante Y mi matizador oro Pero presionen por favor Atención De la forma que lo voy a hacer Para hacer un shampoo Anti-hielo Con mis matizadores Voy a utilizar Shampoo En mis dos matizadores Por favor graba aquí hermanita Lo que voy a utilizar Miren Voy a utilizar Shampoo Mi shampoo diamante Que deja un tono Platinado perfecto Y mi shampoo oro champagne Que deja un tono champagne Espectacular Entonces Para el shampoo anti-hielo Voy a utilizar Estos tres productos Y es super sencillo Lo que voy a hacer Presten mucha atención Para que me entiendan Perfectamente Ok Voy a utilizar La báscula Para que no tengan Pérdida En el momento Que ustedes vayan a hacer esto Miren por favor Que ella tiene la punta Bien amarilla Entonces Yo que quiero lograr Lo que voy a hacer Como tal Es hacer un shampoo anti-hielo El cual voy a aplicar De medios a puntas Para que este shampoo Me disminuya Muchísimo este amarillo Y cuando yo matice Como tal Con la fórmula Que les voy a compartir A continuación Me quede un platinado Perfecto Desde el crecimiento Hasta la punta Entonces Prestenme por favor Mucha atención Voy a utilizar Mi matizador diamante Ok Y solamente Voy a utilizar Únicamente 15 gramos De matizador diamante Miren por favor Tome el empantallazo Es mi matizador diamante Recuerden que si desean Comprar mis productos Pueden hacerlo En los links Que están en la parte superior Pueden pedir informes En el último link Ok En el último link Donde también puedes pedir informes Para atenderte conmigo En el salón de Medellín Ahí también puedes pedir informes Para los matizadores Para los matizadores como tal Entonces mira Vamos a utilizar Voy a utilizar el matizador diamante A comprar mis matizadores Son 34 Entonces tengo el matizador oro Puedo completar exactamente Una beca para estudiar conmigo Y les interrumpa como tal Mi voz al momento de hablar Me están escuchando muy bien O no me están escuchando bien Y aparte también Este micrófono Tiene un efecto Para que cuando yo cante Se escuche lindo Ya ustedes no me van a escuchar Más cantando feo Me van a escuchar Cantando súper afinado No mentiras entonces Presten atención En este momento Tengo 17 gramos De matizador oro Y 17 gramos De matizador diamante Ahora voy a proseguir Por utilizar Un champú nutritivo Hidratante O restaurador No importa El champú que quieras utilizar Puede ser un champú nutritivo Hidratante O restaurador Y voy a agregar Un poquitito De champú Miren por favor Graba ahí hermanita Miren Miren la fórmula Como se ve Ahí en este momento Tenemos lo que es Champú Matizador oro Y matizador diamante Ahora que voy a hacer Voy a tomar una brochita Dani Prestame otra brochita Porfa Voy a tomar otra Esta brochita Y voy a mezclar Como tal Lo que es El matizador oro Y el matizador Y el matizador diamante Como pueden observar En este momento Tengo Matizador oro y diamante Un poquito aquí En el vinipel Ok Un poquito aquí En el vinipel Lo tengo Pero Este champú Que yo acabo de crear Amor coloca tu manito Por favor Sustenme aquí Gracias Este champú Que ustedes están viendo A continuación Que mi cliente Me lo está sosteniendo Porque no quiero que ustedes Vean que esto se sale De la cámara Porque de una pensarán Que yo le agrego Algo más a la fórmula Y no es así Entonces Este champú Que acabo de crear Este champú matizador Voy a hacerle lo siguiente Voy a aplicarlo En mi clienta Únicamente De medio de esa punta Donde el cabello Está más Como tal Más amarillo Miren como tal Lo que estoy haciendo Estoy aplicando Esta fórmula Con champú De mi matizador oro Y mi matizador diamante En las puntas Únicamente Para disminuir El exceso De tono amarillo Que me quedó De la decoloración Entonces miren Lo que estoy haciendo Estoy aplicando Matizador oro Y diamante Con champú Únicamente En las puntas Si quieres Que el matizador Fusione perfectamente No lo frotes mucho Solo masajealo Así Hazle palmaditas ¿Ok? Entonces Con este champú Matizador Que acabo de crear Voy a eliminar El residuo De pigmentos amarillos Que está en la punta Con el objetivo De que cuando yo matice Todo el cabello De mi hermosa modelo Ok Me quede un platinado Perfecto Recuerden que Las personas Que asistan a mis capacitaciones Van a tener acceso A mis matizadores Porque les vamos A llevar matizadores Desde Colombia Entonces Si tu quieres comprar Mis matizadores Y obtenerlos Recuerda que los puedes Obtener en mis capacitaciones O en los link De la parte superior Perú Nos vemos Recuerde mi gente hermosa De Perú Nos vemos Totalmente confirmado Perú Nos vemos en Lima Miren lo que estoy haciendo Gracias mi amorcito Esta fórmula Que tengo en mis manos Miren Esta fórmula Que tengo aquí La estoy aplicando Únicamente de medios a puntas No se preocupen No se preocupen Como tal Porque el producto No le va a colocar Morado el cabello A su clienta Ni se lo va a dejar Fucsia Al contrario Le va a eliminar Todos esos reflejos amarillos Que tu no quieres Que estén más en ese cabello Los va a eliminar Dani ayúdame a lavar Este please Dani mira Isabel un besito Hasta Guatemala Recuerden Isabel Necesito la coquita Amor Ah ya tengo ayuna Recuerda Isabel Que voy a estar en Guatemala Y en El Salvador En un mes Y cinco días Recuerden En El Salvador Y Guatemala Nos vemos Totalmente confirmado Estoy súper ansioso De llegar como tal A Perú A conocer a mis nuevos Alumnos de Lima Estoy súper súper emocionado Entonces miren Después de que ya apliqué Este producto Voy a masajearlo Suavecito Sin frotarlo tanto Y voy a dejarlo Quietecito Voy a dejarlo aquí Quietecito Ok Ven Perú En 10 días Recuerden que voy a estar En Perú Exactamente En 10 días En Lima Y los cupos Ya se están agotando Recuerden que llevo Las mejores técnicas Tips y fórmulas Que son tendencia Para este 2024 Y 2025 Así que si tú deseas Inscribirte Para mis capacitaciones Puedes hacer Anos link De la parte superior Después de Perú Nos vamos a Panamá Así que Panamá Nos vemos Totalmente confirmado A Panamá Estoy totalmente emocionada De volver nuevamente A Panamá Y recuerden Perú Solamente faltan 10 días Si tú deseas asistir A mi capacitación De Perú O de Panamá O de El Salvador O de Guatemala O República Dominicana O México Guadalajara O Chile Bolivia Y Argentina Aquí arriba Puedes inscribirte En el link Que están aquí arribita República Dominicana Hoy se abrieron Las inscripciones Hoy los personajes Están inscribiendo Para la capacitación De República Dominicana Así que mis dominicanos Espectaculares Nos vemos en el red De Santo Domingo Con la ayuda de Dios Nuevamente Estoy muy ansioso De volver con todos ustedes A entregar las mejores técnicas Y tips Que estoy seguro Que les va a cambiar Su carrera profesional Al 100% Entonces miren En este momento Tengo como tal El producto aplicado Y utilicé estos productos Tómenle en pantallazo Miren por favor Recuerden que estamos buscando Distribuidores internacionales Y utilicé El matizador oro Y utilicé El matizador diamante A partes iguales Y le agregué Un poquitito de champú Y esto lo apliqué Únicamente en las puntas Miren Esto lo apliqué Únicamente en las puntas Que va a hacer este producto Matizar el cabello platinado Y como tal Disminuir los reflejos amarillos Del cabello Entonces Mientras Mientras como tal Hace efecto Mi matizador Voy a empezar Con la fórmula Para platinar Escúchame por favor Muy bien Tienes clientas Las cuales Tienen muchas canas Y realmente Seamos sinceros La mayoría de clientas Que tienen muchas canas Cuando llegan a nuestro salón Nos dicen Steven Es que quiero algo Para disimular las canas Es que ya me están saliendo O me están comenzando a salir O ya tengo muchas Y quiero algo Que me la disimule Que no se me está notando Dentro de un mes El color que ya El color de la cana Que ya me está creciendo Con esta fórmula Que yo te voy a compartir La noche de hoy Vas a lograr Un tono Cana blanco Perfecto Es decir Si quieres lograr Un platinado Para una clienta Que te pidió un platinado Puedes utilizar Esta fórmula Que te voy a dar O si tienes como tal Una clienta Que quiere disimular Sus canas Y que quiere matizar Las mechas De un color similar A las canas Utiliza esta fórmula Y estoy seguro Que te va a encantar Y te vas a volver Adicta a ella Entonces Primer color de la noche Prestenme por favor Mucha atención Al primer color de la noche Para el primer color de la noche Para lograr un platinado Hay Un platinado de hielo Espectacular Voy a utilizar Un tinte de la línea Ilumina Color De Bella Presten por favor Mucha atención Tómenle por favor Pantallazo a la caja Si quieres Totalmente lograr El mismo tono Que te estoy compartiendo Y que vas a ver En la cámara Debes de comprar Los mismos tintes Y estoy seguro Que estos tintes Los venden En cualquier parte del mundo Entonces miren Voy a utilizar De esta línea Ilumina Color Voy a utilizar El tinte 960 960 De Ilumina Color Ya lo tengo Un poco utilizado Pero miren Que es el mismo tinte Miren que la misma Nomenclatura No les estoy cambiando El número Ok 960 De Ilumina Color Es el tinte Que voy a utilizar Ok Entonces Voy a utilizar El 960 De Ilumina Color Vela Recuerden que también Tengo capacitaciones Online Y mis capacitaciones Online Entrego técnicas Entrego fórmulas Entrego mezclas Perfectas Entrego tips Y secretos Como tal Para lograr rubios Platinados O tonos naturales Sin problemas Entonces miren por favor Alicia dice Soy tu fan Desde tu inicio Me puedes saludar Por favor Hola Alicia Mi amor Muchas gracias Te envío Un besito gigante Que Dios te bendiga Te envío un fuerte abrazo Mi amor Gracias por apoyarme Desde el inicio Y gracias a todas las personas Que están desde el comienzo Y también las que recién Me están conociendo Mucho gusto Me llamo Steven Agudelo Y me encanta Compartir conocimiento Me encanta Me encanta Compartir lo que sé Y para eso me capacito A diario Para estarlos actualizando A ustedes Gratuitamente Por mi página Steven Agudelo Salón VIP Entonces miren por favor Voy a utilizar El 960 Ven por favor Por aquí El 960 De este tinte Voy a utilizar Únicamente 15 gramos Me escucharon muy bien De este tinte 960 Voy a utilizar Únicamente 15 gramos Miren la báscula Está en cero Entonces Voy a utilizar 15 gramos De 960 15 gramos De 960 De Ilumina Color Vela Exactamente Se fueron Los 15 gramos De 960 De Ilumina Color Vela Presten por favor Mucha atención Voy a guardar El tinte nuevamente Aquí en la cajita Ok Y recuerden Hasta el momento Únicamente he utilizado Un 960 De Ilumina Color Vela Ahora Segundo color Este color Para mi es infaltable Amores por favor Ayúdenme a compartir Para que más personas Vean esa transmisión Y juntos Aprendamos esta espectacular Fórmula platinada Que estoy seguro Que les va a encantar Muchísimo 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 Entonces miren por favor Si tienes el pelo amarillo Y no quieres más tu pelo amarillo Quieres un platinado perfecto Utiliza esos tintes Que te estoy compartiendo En la noche de hoy Estoy seguro Que te van a cambiar la vida Y vas a empezar A lograr platinados Espectaculares Sin falla En tus clientas O en tu cabello Entonces Lo único que tienes Para Lo único que debes de tener Para lograr este platinado perfecto Es el pelo amarillo Si lo tienes amarillo Aplícatelo Y esta fórmula Te va a eliminar el amarillo Y te lo va a colocar platinado Entonces miren por favor Voy a utilizar En este preciso momento Un 1021 1021 De Igora Royal Este tinte es infantable Infantable Si yo quiero como tal Lograr un platinado En mis clientas El 1021 Puede ser de Igora Puede ser de Alphapart Puede ser de Hydra Color Repito Puede ser 1021 De Igora Puede ser 1021 De Alphapart Puede ser 1021 De Hydra Color Ok No necesariamente Tienen que ser de Igora En este momento Yo estoy utilizando el de Igora Y miren que es este tinte Del 1021 Ya lo tenemos comenzado Y vamos a exprimirlo Ante sus ojitos Para que vean la cantidad Que utilice Recuerden 1021 De Igora Royal De High Lights Ven por favor por aquí Vamos a colocar La báscula nuevamente en cero Ok Este es un 1021 ¿Cómo hacemos para grabar? Para que se vea el número Para que no vean que Miren, miren Ahí se ve el número Miren que es un 1021 No les estoy mintiendo Ok Amores envíenme por favor Muchos, muchos, muchos Corazoncitos Recuerden que yo estoy Totalmente adicto A los corazoncitos Vamos a ver Cuántos gramos de 1021 Voy a aplicar Estoy muy ansioso De volver a Panamá Mi gente hermosa De Ciudad de Panamá Nos vemos Nos vemos Estoy muy ansioso De volver nuevamente Con ustedes A entregarles mucho conocimiento Tips y fórmulas Recuerden que voy a estar En Ciudad de Panamá Y después Primero voy a estar en Perú Perú exactamente en 10 días Y después en 20 días Nos vemos en Panamá Así que mi gente hermosa De Panamá Nos vemos Voy a utilizar exactamente 40 gramos de 1021 Hasta el momento Llevo 34 Bueno, voy a utilizar Mejor 50 gramos Esperen un momento Por favor Voy a utilizar 50 gramos En este momento Utilicé 35 gramos Como tal Miren El tinte quedó vacío Voy a guardar esta cajita Que ya está vacía Como tal Ok Y voy a utilizar Otra cajita de 1021 Miren por favor Otra cajita de 1021 Que está totalmente nueva Está totalmente nueva La cajita de 1021 Miren por favor Es un 1021 Sin fallas Aquí se ve bien el número Miren Un 1021 Que voy a completar Como tal 40 gramos de 1021 Miren por favor 40 gramos de 1021 Es lo que voy a completar Como tal Voy a agregar 5 gramos Por aquí Para completar Mejor 50 les dije Voy a completar 50 gramos Miren por favor Llevaba 35 Ya estoy completando Los 50 gramos de 1021 Entonces hasta el momento Que he aplicado Para las personas Que recién se están conectando Si quieres lograr Un color platinado Cana perfecto Vas a utilizar Los siguientes tintes Graba acá también Hermanita Los números por favor Recuerda desde aquí Arribita siempre Muy bien Utilice 15 gramos de 960 15 gramos de 960 Más 50 gramos de 1021 De Igor Arroyal Repito Hasta el momento Únicamente utilizado 15 gramos de 960 Más 50 gramos De 1021 De Igor Arroyal Pero Antes de yo aplicar La fórmula Miren lo que hice Miren por favor Por aquí Les voy a mostrar Recuerdan que estas puntas Estaban súper amarillas Recuerdan que las puntas Estaban más amarillas Que la parte de arriba Miren el momento Que yo empiezo a retirar El producto Miren por favor Acércate hermanita Dani presame el aro Please Miren por favor El amarillo se fue Miren que el amarillo De inmediato Se está yendo Miren Recuerdan que las puntas Estaban amarillas Súper feas El amarillo Ya se está yendo Totalmente del cabello Ok Y estamos enfriando Como tal Primero las puntas Porque estamos enfriando Las puntas Porque nos quedó Súper amarillita La punta Entonces estoy tratando De nivelar La decoloración Miren les muestro Esta parte Por aquí Les voy a mostrar Este pedazo grande De pelo Miren por favor Miren solo con matizador Y champú Miren que el amarillo Se fue Miren por favor Miren solo con champú Y mi matizador Oro y diamante Miren que hermosura Miren que hermosura El color que logró Como tal Solo utilizar Mi champú diamante Con mi matizador oro Ok Miren que hermosura De inmediato Matizo espectacular Vamos a dejarlo Un poquito más de tiempo Y mientras se conectan Más personas Vamos a continuar Con la fórmula Voy a masajear Solo un poquitito Ok Voy a masajear Solo un poquitito Y voy a aplicar En las puntas Únicamente Ok Recuerden Perú nos vemos República Dominicana Ya se abrieron Las inscripciones Hoy Panamá Nos vemos también Después de Perú Me voy a Panamá En menos de un mes Voy a estar en Panamá Con la ayuda de Dios En Ciudad de Panamá Así que estoy muy contento De regresar nuevamente El Salvador Recuerden mi gente hermosa Del Salvador Y Guatemala Mis salvadoreños hermosos Y mis guatemantecos espectaculares Nos vemos Prepárense por favor Porque va a ser una capacitación Totalmente intensiva Donde van a salir Súper agotados Eso se los aseguro Van a salir súper agotados Pero con muchísimas ganas De practicar lo aprendido Porque les vamos a entregar Conocimiento de verdad Entonces Para las personas Que recién se están conectando Les explico Tienes el pelo súper amarillo Y no te gusta el pelo amarillo O tienes una clienta Que tiene muchas canas Y te pidió Que le lograras Un tono similar Al de sus canas Para disimularla Utiliza esta fórmula Que te estoy compartiendo En la noche de hoy Y estoy seguro Que te vas a volver Adicta o adicto A esta fórmula Para lograr Platinados perfectos Hasta el momento He utilizado lo siguiente 15 gramos de 9.60 15 gramos de 9.60 De Ilumina Color Vela 15 gramos de 9.60 De Ilumina Color Vela Ok Más exactamente 50 gramos de 10.21 Repito 50 gramos de 10.21 De Igora Royal Ahora Este color Es súper importante Para que pueda lograr Un platinado Pero escuchenme De este color Se utilizan Muy pocos gramos No se utilizan Un montón de gramos Por eso tú ves Que queda un poquitito Porque nosotros Lo utilizamos De a poquititos Utilice lo siguiente 12.19 12.19 De Igora Royal Highlights Que es un súper aclarante Pero de este 12.19 De Igora Royal Highlights Solamente voy a utilizar 5 gramos Me escucharon muy bien Solo 5 gramos De Igora Royal Highlights Miren por favor Solo 5 gramos De Igora Royal Highlights Recuerden que si ustedes Desean inscribirse En mis capacitaciones En el link de la parte superior Puedes hacerlo Miren Ese es el 12.19 Ahí se los estoy enfocando bien Este es el 12.19 De Igora Royal Y solo voy a utilizar 5 gramos Miren la báscula Por favor Y presten atención Que solamente van a utilizar 5 gramos Ni más ni menos El Salvador Nos vemos el próximo mes Dani dime por favor La fecha de El Salvador Que está publicada En el Instagram Me parece que es 15 y 16 de octubre 15 y 16 de octubre Creo que voy a estar En El Salvador Con la ayuda de Dios Ya la fecha está Totalmente confirmada De hecho los cupos Ya se están agotando Al igual que los de Guatemala Así que muchas gracias En República Dominicana Ya están las inscripciones Abiertas aquí arribita Nos vemos la tercera semana De noviembre Nos vemos exactamente En la tercera semana De noviembre En República Dominicana En El Salvador ¿Cuándo voy a estar? 14 y 15 de octubre 14 y 15 de octubre 18 y 19 creo 18 y 19 creo 18 y 19 18 y 19 Nos vemos Guatemala 18 y 19 Y El Salvador 14 y 15 de octubre México nos vemos La última semana de noviembre Y nos vemos en Guadalajara, México Nos vemos en Guadalajara, México Última semana de noviembre Ya mañana se abren Las inscripciones para México Hoy se abrieron Las inscripciones Para República Dominicana Y muchas gracias A todas las personas De República Dominicana Por la preferencia Los amo Estoy seguro Que van a aprender muchísimo Miren por favor aquí hermanita Molina también pregunta ¿Cuándo vuelves a Argentina? Argentina Nos vemos en Diciembre Con la ayuda de Dios Miren por favor Utilice 5 gramos Esto se bajó Pero estaban 5 La báscula falló Pero estaban 5 exactamente Utilice 5 gramos De 12 y 19 Y solamente voy a utilizar Estos 3 tintes Que son los que tengo En este momento aquí Miren por favor Son estos tintes Que tengo aquí en el momento Miren por favor Que son 50 gramos de 10-21 50 gramos de 10-21 De Igora Royal 50 gramos de 10-21 De Igora Royal Más 15 gramos de 12-19 15 gramos de 12-19 Más exactamente 5 gramos de Disculpen 15 gramos de 9-60 15 gramos de 9-60 Me equivoqué Disculpen 15 gramos de 9-60 Más 5 gramos de 12-19 5 gramos solamente de 12-19 Miren por favor Lo que voy a hacer En este momento Tengo como tal Producto aplicado Con mi matizador Y lo que voy a hacer A continuación Ok Es lo siguiente Presten por favor Mucha pero mucha atención Voy a lavar únicamente Las puntitas Para que ustedes vean el color Recuerden que estas puntitas Estaban amarillas Recuerden que estas puntitas Estaban amarillas Voy a lavarlas Y ustedes ya se van a dar cuenta Del color que logramos Solo utilizando mis matizadores Con un poquitito de shampoo Si utiliza los matizadores puros Mucho mejor Te queda un platinado Espectacular Ok De hecho El pelo de ella Prácticamente ya quedó platinado Miren les muestro Ya les voy a mostrar Recuerden que el pelo Era amarillo 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 en la punta Miren por favor Ese color tan hermoso Ya les voy a mostrar Si lo hubiese dejado Más tiempo Más platinado Lo hubiese quedado Miren por favor Esta punta Que era amarilla Ok Miren esta punta Que era amarilla Miren que hermoso El color que quedó Miren Y eso que no lo dejé El tiempo que era Miren por favor Miren que hermosura Esa punta era súper amarilla ¿Verdad amor? Porque las puntas Estaban amarillas Y solo aplicando Mi matizador De inmediato Eliminamos Esa tonalidad amarilla Y logramos Un platinado Espectacular Espectacular Miren por favor Miren Miren que lindo O sea que ahorita Lo que voy a hacer Únicamente es Amor enfoque bien Lo único Lo que voy a hacer Como tal Ok Miren Es eliminar Un poquito más Ese amarillo Pero miren que Prácticamente el platinado Ya lo tenemos Solo con mis matizadores Miren que genial Que son mis matizadores Miren les muestro Esa mechita Una mechita Que era súper amarilla Miren Miren el color Tan hermoso Que logramos Miren por favor Solo con mis matizadores Miren por favor Miren Miren la punta Que era amarilla Miren que hermosura De color Miren Súper lindo Amor miren el color Que te va a dejar Mi matizador Te gusta Está súper lindo Y cómo huele Dí la verdad Cómo huele Huele delicioso Huele súper delicioso Recuerden que mis matizadores No contienen amoníaco Ok Al contrario Te matizan Y te ayudan también A hidratar al mismo tiempo El cabello Entonces miren por favor Voy a desenredar Un poquito el cabello Voy a desenredar Un poquito el cabello De mi hermosa modelo Ok Para poder aplicarle Perfectamente El tinte a ella En todo el cabello Rubí dice Que en un brazo gigante Que no le puede comprar Sus matizadores En Uruguay Rubí Por ahora No los tenemos En Uruguay La verdad por ahora No los tenemos en Uruguay Pero puedes contactarte En los links Que están en la parte superior Y pedir informes De distribución Y como tal Ya te vamos a dar Los pasos a seguir Por si quieres comprarlos Ok Entonces Dani Ayúdame desenredar Aquí un poquito Por favor Miren por favor Les muestro lo siguiente Atentos por favor Ok En este momento Mientras desenredamos el cabello Tengo listos los tintes Que utilicé Los tintes que utilicé Fueron los siguientes Ahí está Fueron los siguientes Miren por favor Utilicé 50 gramos de 1021 50 gramos de 1021 15 gramos de 960 15 gramos de 960 De Illumina Color Más exactamente 5 gramos de 1219 Ahora que voy a hacer Aquí están los tintes Miren por favor Voy a tomar los tintes Y con una brochita Voy a mezclar los pigmentos Recuerden que es súper importante Mezclar los pigmentos Si tú mezclas marcas De diferentes De diferentes tintes Es decir Mezclas L'Oreal con Vela Alfa Park con Tech Italy Hidra Color con Revlon Illicit con Igora Si mezclas marcas distintas Recuerda que puedes mezclarlas Pero antes de agregar el peróxido Debes como tal De mezclar los pigmentos ¿Cómo que mezclar los pigmentos? Es esto que yo estoy haciendo En este preciso momento Mezclar los tres tintes Que utilicé Para que se conviertan En un solo pigmento Y cuando lo apliquemos Nos queda un platinado Perfecto Entonces atentos Para esta fórmula Que utilicé hoy Voy a utilizar el peróxido De 10 volúmenes Enfoquemos desde aquí arribita Para yo acomodar Entonces Atentos que voy a repetir La fórmula Y la cantidad de peróxido Utilicé 50 gramos Que se vean las cajitas también Por favor 50 gramos de 1021 50 gramos de 1021 De Igora Royal Miren por favor Esperen un momentito Por favor yo organizo aquí bien Para que ustedes puedan entender Preguntan que si en Chile Pueden comprarse un matizador Por ahora Amores Es que teníamos una distribuidora En Chile Pero como tal No se dieron los permisos Pero estamos buscando Como tal Distribuidores para Chile ¿Ok? Así que mi gente linda de Chile Prepárense Que vamos a tener Nuestros productos allá Entonces por favor Utilizamos Del 1021 de Igora Royal Del 1021 de Igora Royal Utilicé exactamente 50 gramos Voy a utilizar el peróxido De 10 volúmenes Entonces Voy a agregar 50 gramos de peróxido De 10 volúmenes Miren por favor Aquí abajito está el número De peróxido La cantidad que estoy agregando Miren por favor 50 gramos Hermanita Ya que grabaste la caja Se me fueron 53 Pero Todavía hace falta agregar Atentos Los 15 gramos De 960 Entonces 50 más 15 65 Entonces Como este es 1 más 1 Y este es 1 más 1 Le corresponden 50 gramos de peróxido A este Y 15 gramos de peróxido A este Entonces Voy a completar 65 mililitros De peróxido Miren 65 mililitros De peróxido De 10 volúmenes Y de este 1219 Utilicé 5 gramos O sea que 65 más 5 Son 70 Entonces A la formulación Completa Como tal Le agregué 70 mililitros De peróxido Graba acá por favor Hermanita Que se fueron 70 Se subió a 71 Pero es una falla Un poquito de la báscula Pero exactamente Tenemos 70 mililitros De peróxido De 10 volúmenes Recuerden que utilicé 50 gramos 15 gramos Y 5 gramos Ya que agregué Como tal El peróxido Correspondiente A mi fórmula Voy como tal A mezclar Voy como tal A mezclar Los tintes Con el peróxido Chicas y chicos Y querido colega Recuerda siempre Utilizar básculas Nada de que Ay no Es que yo no utilizo Báscula Porque es que Yo llevo 30 años En el rubro O yo ya soy peluquero Hace 50 años O hace 20 años O hace 10 años Y ya tengo el cálculo Amor Probablemente tendrás Cálculos en otra parte En tus riñones quizá Pero el cálculo De lo que pesa Realmente algo líquido O sólido Debes de pesarlo Si quieres ser exacto Y para los tintes Y las fórmulas Tienes que ser exacto Nada de que al ojo De voy a agregar El peróxido al ojo O voy a agregar El tinte al ojo No Nada al ojo Todo con báscula Miren que a pesar De que yo siempre A diario Hago muchas fórmulas Ustedes siempre Me ven como tal Pesando todo Porque a veces Agregas menos peróxido Y si agregas menos peróxido El color cambia O a veces agregas Más peróxido Y si agregas más peróxido El color también cambia Por eso es muy importante Respetar las formulaciones Químicas De cada marca Y miren por favor En este momento Estoy terminando De diluir Como tal La fórmula Miren Estoy terminando De diluir Como tal La fórmula Que les acabo De compartir Recuerden Perú Nos vemos Nos vemos Con la ayuda de Dios Nuevamente en Perú Estoy súper 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 emocionado De estar en Perú Con mis nuevos alumnos Estoy súper emocionado De Perú Recuerden que nos vamos A Ciudad de Panamá Entonces Voy como tal A mezclar perfectamente Este tinte Ok Daniel teléfono Llame a Trim Porfis Entonces Voy como tal A mezclar Voy como tal A mezclar El tinte perfecto Ahora Ya vamos a matizar Préstenme por favor Mucha atención En Estados Unidos Sí En Estados Unidos Si encuentran mis productos Claro que sí En México En México por ahora Todavía no los tenemos disponibles Pero en Estados Unidos Sí encuentran mis productos Entonces miren lo que voy a hacer Antes de yo agregar Este producto Esta fórmula En el caballo De mi hermosa modelo Voy a hacer lo siguiente Graba aquí hermanita por favor Voy a utilizar Mi matizador diamante Y voy a agregar Veinte gramos Miren por favor Mi matizador diamante Voy a agregar Veinte gramos a la fórmula Veinte gramos a la fórmula Miren por favor Veinte gramos a la fórmula De matizador diamante Adicional Y voy a agregar Otros veinte gramos De matizador oro Matizador oro Matizador oro Otros veinte gramos Que van a sumar Cuarenta Miren por favor Cuarenta gramos de matizador oro Entonces utilicé Veinte gramos de matizador oro Veinte gramos de matizador diamante Uno y uno Ok Veinte gramos Y veinte gramos Ahora Voy como tal A terminar de mezclar Estos fueron los tintes Que utilicé Miren por favor Voy a terminar de mezclar Lo que es el tinte Con mis matizadores Ok Miren del color que se torna Se torna como un color lila Como un color lila Súper súper delicioso Miren Queda como una cremita de helado Dan ganas hasta de comérselo Miren que hermoso ese color que queda Miren por favor Miren que hermosura ese color Miren Recuerden que estos fueron los tintes Que utilicé Así que si desean Pueden tomar pantallazos Ok Miren que estos son los tintes Que utilicé Ok Entonces mezclo perfectamente Y ahora Lo infaltable En mis fórmulas Si no quieres que la base natural de tu clienta Sea clara Es decir Si no quieres que la base natural de tu clienta Se altere Vas a tomar un poquitito de champú Y vas a agregar un poquitito de champú Vas a agregar un poquitito de champú A la fórmula Uno Y también vas a agregar un poquitito de agua A la fórmula Y también vas a agregar un poquitito de agua A la fórmula Un poquitito de agua Miren Un poquitito de agua Entonces ¿Qué estoy logrando? Agregando un poquito de champú Y de agua a la fórmula Estoy logrando como tal Que el agüita baje La fuerza del peróxido Y que cuando yo le esté matizando El cabello a mi clienta No se le vaya a aclarar la base natural Es decir Que este color natural Que ya tiene en el crecimiento No se le aclare No se le coloque café Y que cuando el pelo se le esté empezando a crecer No se le note Que le está empezando a crecer el cabello Entonces miren Ya tengo como tal lista la fórmula En este momento Ok Tengo la fórmula lista en este momento Ahora miren lo que voy a hacer Este es el cabello que voy a matizar Este es el cabello Bueno Voy a colocar en las manitos de mi modelo El tinte Para que ustedes no vayan a pensar Que de pronto yo Le apliqué algo más a la fórmula Ustedes saben que yo no soy así Ok Yo todo lo que les muestro es tal cual Como se los muestro El cepillo que le hiciste Dani Entonces Préstenme por favor Mucha atención Mucha atención por favor Voy como tal a tomar en este momento La fórmula Ok Primero le va a desenredar el cabello a mi clienta Y quiero que ustedes utilicen su lógica Miren por favor Si ustedes analizan Si ustedes analizan el cabello de ella La punta La punta Está todavía un poquito amarilla Si notan que algunas zonas de la punta Está todavía amarilla Miren por favor Algunas zonas de la punta Están todavía amarillas Entonces yo que voy a hacer Para las personas que recién se están conectando Dani ven por si se ven acá Para las personas que recién se están conectando Para las personas que recién se están conectando Ok Miren por favor Esta fue la fórmula que utilicé Y también utilicé mis matizadores Entonces que voy a hacer como tal En esto que tengo en mis manos En este cabello que tengo en mis manos Voy a tomar la fórmula que mi modelo tiene Y la voy a aplicar de medios a puntas Miren por favor Voy a aplicar la fórmula de medios a puntas Donde está el pelo más amarillo Es decir Si tu pelo o el pelo de tu clienta Está más amarillo en la punta O está más amarillo en la mitad O está más amarillo en el crecimiento Primeramente vas a empezar aplicando esta fórmula Donde esté más amarillo el cabello Ok Recuerda Donde esté más amarillo el cabello Es donde tú vas a aplicar esta fórmula como tal Para iniciar Miren por favor Yo no le he agregado nada Nada más a la fórmula No le he agregado absolutamente Nada más a la fórmula Fue exactamente lo que les mostré De hecho estoy abriendo muy bien el cabello por aquí Para poder como tal Que penetre el producto perfectamente Amores Ayúdenme por favor a compartir Para que más personas vean esta transmisión Y juntos aprendamos muchísimo Muchísimo Y sapamos cómo lograr un platinado Hielo espectacular Ya van a ver el color tan hermoso Que vamos a lograr Ya van a ver lo hermosísimo Lo hermosísimo que es este color Miren por favor Amores Salúdenme ¿Dónde me están viendo? No veo ni un solo corazoncito Amores Yaqueline Saludes desde Ecuador Yaqueline Un besito hasta Ecuador Espero que estés muy bien Que Dios te bendiga Bendiciones mi amor Miren lo que estoy haciendo Estoy masajeando muy bien el cabello Estoy masajeando muy bien el cabello Principalmente donde el pelo está amarillo Un besito a las mil personas Que están conectadas Los amos Recuerden Perú Nos vemos en 10 días Panamá Nos vemos después de Perú Como en 20 días Nos vemos en Panamá Después nos vamos para El Salvador Y Guatemala Así que mi gente hermosa El Salvador y Guatemala Nos vemos Recuerden República Dominicana Nos vemos en noviembre Bogotá, Colombia Mi gente hermosa de Bogotá, Colombia Nos vemos en noviembre Con la ayuda de Dios Miren el color de inmediato Como se va tornando más platinado Miren por favor Miren que hermosura Recuerden que era amarillo Recuerden que el cabello era amarillo Aquí en la punta Miren de inmediato Como el amarillo se va Miren de inmediato Como el amarillo se va Ok El cabello va a quedar Espectacular Super, 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 super lindo Ok Voy a seguir masajeando Karen, un besito hasta Michoacán Espero que estés muy bien Que Dios te bendiga Karen Griselda desde Guatemala Griselda O hasta Guatemala Te envío un besito gigante Recuerden que nos vemos en Guatemala Con la ayuda de Dios En un mes Mi gente linda de Guatemala Nos vemos Estoy muy ansioso De estar con todos ustedes Compartiendo mucho conocimiento Tips y fórmulas Rosita Mi vida ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Recuerden que nos vemos En Santo Domingo En noviembre República Dominicana Nos vemos en Santo Domingo En noviembre Ahora miren lo que voy a hacer Como ya las puntas Se están matizando Como ya las puntas Se están matizando Voy a aplicar la fórmula Miren Voy a aplicar la fórmula Desde el crecimiento Miren por favor Miren por favor Gabriela Saludes desde Argentina Miren por favor Gabriela ¿Cómo estás? Un besito hasta Argentina Recuerda Gabriela Que nos vemos en Diciembre Nuevamente en Buenos Aires Con la ayuda de Dios Vamos a estar nuevamente Compartiendo muchos tips Técnicas y fórmulas En Diciembre En Buenos Aires Nos vemos en Buenos Aires Recuerden amor Nos vemos en Buenos Aires Con la ayuda de Dios Soy muy 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 emocionado De regresar con mi gente hermosa De Argentina Soy súper feliz y emocionado Entonces voy a mezclar muy bien Voy a mezclar perfectamente Gloria Saludes desde Toluca México Gloria Un besito hasta Toluca México Que Dios te bendiga Mi vida Gracias por seguirme Bendiciones Entonces miren por favor Recuerden México Que voy a estar en Guadalajara A fin de año Guadalajara Nos vemos Disculpen Noviembre Guadalajara Nos vemos como tal En Noviembre Con la ayuda de Dios ¿Ok? Andrea Toro Dice Te admiro muchísimo Un saludito para mi por fin ¿Cómo se llama? Andrea Toro Hola Andreita Toro Mi amor Ven yo la saludo Hola hola Andreita Toro Mi amor ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Te envío un besito gigante Que Dios te bendiga Gracias por seguirme Mi amor Te amo Gracias por el apoyo Amores no veo Ni un solo corazoncito Yo no puedo creer Que no me estén enviando Ni un solo corazón Amores y tantas personas Que están conectadas Y no veo ni un solo corazón En la pantalla Recuerden que esta punta Era amarilla Miren por favor Miren El color Se ve un poco violáceo Pero cuando lo enjuaguemos Ese violáceo Se va a ir del cabello Ya van a ver lo hermoso Lo hermoso que va a quedar Estamos esperando a matizar Aquí arribita Esto es rápido Voy a esperar 15 segundos Y voy a enjuagar Dani Que voy a hacerlo de siempre Voy a retirar la fórmula En un bone Ok Y ya tú matizas Las partes amarillas aparte ¿Listo? Marta Saludos desde Lima Marta Un besito hasta Lima Recuerden que nos vemos Exactamente en 10 días en Lima Mi gente linda de Perú Prepárense Nos vemos como tal en Lima Perú Recuerden 100% confirmado Perú ¿Qué voy a hacer con esta fórmula? Voy a retirar el exceso De producto de la punta Porque en la punta Ya matizó el cabello Perfectamente Miren En la punta del cabello Ya matizó muy bien En la punta del cabello Ya matizó súper 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 bien Solamente le hace falta Un poquito en la parte de arriba Voy a enjuagar un poquito la punta Ok Ya les voy a mostrar el color Tan hermoso que logramos Ok ¿Qué están diciendo? Noris dice Saludos desde Venezuela Noris un besito hasta Venezuela Espero que estés muy muy bien Que Dios te bendiga mi vida Bendiciones Gracias por seguirme Hilda dice Acá en Perú En una semana lo esperamos Claro que sí Nos vemos en una semana en Perú Con la ayuda de Dios Ay no qué emoción Ya me muero de ganas Estoy súper emocionada Debo estar nuevamente en Perú Con alumnos tan exitosos Les cuento que en Perú Hay mucho talento Y recuerden que de Perú Nos vamos a Panamá Entonces prepárense por favor Saludos desde Panamá ¿Quién dice? Ikeia Ikeia Un besito hasta Panamá Espero que estés muy muy bien Mi amor Bendiciones Ya van a ver el color tan hermoso Danía este es el test Este es el test ¿Verdad? Entonces ya voy a enjuagar el cabello Cabecita hacia atrás Mi amor Bien hacia atrás María Sánchez dice Saludos desde Argentina María Sánchez Un besito hasta Argentina Mi amor Que Dios te bendiga Bendiciones Ya les voy a mostrar El color tan hermoso Que quedó De mi hermosa modelo Quedó súper súper hermosa Yuri Un besito hasta Orlando, Florida Bendiciones mi amor Gracias por seguirme Recuerden que tenemos capacitaciones online Por si no puedes ir a mis capacitaciones presenciales Recuerda que puedes asistir a mi capacitación online ¿Ok? En mi capacitación online También vas a aprender técnicas Tips y fórmulas Que van a cambiar tu vida profesional Al 100% Levanta un poquito la cabecita Carla dice Saludos desde Pulgartito de América Carla, ¿dónde queda eso? Pulgartito Pulgartito de América El Pulgar de América ¿De dónde es mi amor? Mi amor Es el color tan hermoso ¿Ok? Ustedes en este momento lo ven así bien platinado Pero cuando se matice Cuando se seque Con el secador Queda un platinado espectacular Miren qué hermosura Cero amarillo Ya no está el pelo amarillo El pelo estaba súper 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 amarillo Recuerden en este cabello Cuando tú lo cepilles Va a quedar un blanco perfecto O sea, va a quedar un platinado Espectacular Miren qué lindo Miren qué hermosura de color Y quedó parejita la punta Miren por favor La punta quedó totalmente parejita Con esta fórmula Miren Miren qué hermosura Miren qué linda Ese color va a quedar espectacular Miren qué lindura Miren qué lindo Un platinado perfecto Sin igual Amor, lo que hay que hacer Es tomar esas algunas Que quedan amarillitas Y ya las organizas Y ya Listo Amores, bueno, miren Y recuerden Seguir como tal A Dani Monsalve Dani, ¿cómo pareces En tus redes sociales? Saluda, por favor Dani Monsalve Él siempre me dice Que lo muestre Y cada que lo muestre Se tapa la cara No lo entiendo De verdad Que no lo entiendo Y miren yo Como estoy en ese momento Estoy todo sudado Él siempre se tapa Muéstralo otra vez Que yo lo muestro Siempre que está desorganizado Y siempre se tapa O sea, que siempre Mantiene desorganizado No, Gracie Siempre se tapa Siempre, siempre, siempre Siempre se tapa Amor, capacitación online Es la última Ojo La última capacitación online Del año Es la última semana De octubre Repito La última capacitación online Del año Es la última semana De octubre Y miren qué color Tan maravilloso Miren, miren Qué hermoso este platinado Primera nos está Aclarando que el pulgarcito Es en El Salvador Así se dice En Centroamérica Ah, en El Salvador Ay amor No sabía que le decían Así, recuerden que nos vemos En El Salvador Mi amor En un mes Miren qué hermoso Este platinado Miren Recuerden que era amarillo Recuerden que era amarillo Este pelo Miren qué hermosura Un platinado Espectacular Que apenas se sepille Va a quedar un platinado Súper, súper, súper Nice Bueno mis amores Espero que les haya gustado La transmisión de hoy Que hayan aprendido muchísimo Gracias por el apoyo Gracias por compartir Gracias por estar conectados Ahí desde principio a fin Recuerden que mañana Voy a estar regalando una beca Para estudiar conmigo Gratis en el país Que te encuentres Si te ganas la beca en México La tomas en México O en Chile O en Ecuador O en República Dominicana O en Argentina O en El Salvador O en Guatemala O en Perú O en Panamá Si te ganas la beca de tu país Toma la capacitación en tu país O si no tengo fecha todavía Para tu país Recuerda que la puedes tomar online Así que amor Atentos mañana Porque voy a sortear una beca Así que no se lo pierdan Activen las notificaciones De aquí arribita Activen las notificaciones Para que Facebook te avise Cuando yo estoy transmitiendo Y no te pierdas Mis capacitaciones Ni los sorteos Que voy a hacer Para cada uno de ustedes Espero que estén muy bien Que Dios los bendiga Algunos me están diciendo Que repita la fórmula La fórmula que utilicé Atentos Voy a repetir la fórmula A la cuenta de 5 Y por favor Preparen su Su lapicero O su agendita Atentos por favor Utilicé exactamente 50 gramos de 1021 50 gramos de 1021 Ok 50 gramos de 1021 15 gramos de 960 15 gramos de 960 De Ilumina Color Vela Más 5 gramos de 1219 5 gramos de 1219 Y en total A la formulación Le agregué 70 mililitros De peróxido De 10 volúmenes Repito 70 mililitros De peróxido De 10 volúmenes Y a la fórmula Le agregué 20 gramos de matizador oro Y 20 gramos de matizador diamante De mis matizadores De mi marca propia Recuerden que estamos buscando Estamos buscando como tal Distribuidores Ok Para mi línea de matizadores Y recuerden que si desean Ser mis distribuidores Aquí arriba Y dale clic en ver más Y abajo En el último link En el link donde Agendas las horas del salón Puedes pedir informes Para ser distribuidor O para comprar los matizadores Listo Estos son los productos Mis amores Espero que estén muy bien Muchas gracias por apoyarme Los amo Y recuerden Perú Nos vemos en 10 días Después nos vamos para Panamá Ciudad de Panamá El Salvador Nos vemos Y Guatemala también Con la ayuda de Dios Y Bogotá Colombia Nos vemos en noviembre Bogotá Nos vemos Estoy súper emocionada Estar nuevamente en Bogotá Con todos mis espectaculares Alumnos de Colombia Los amo Dios los bendiga Gracias por el apoyo Los llevo en mi corazón Y bendiciones para todos Chaito